Bien, chicos, nosotros vamos a aprender a utilizar el editor BI. Quiero que observen bien y primero sepan dónde están en su teclado los dos puntos. O sea, esto que ustedes ven en mi pantalla, eso. Quiero que lo ubiquen. Ustedes deben de tener su teclado en algún idioma. Esos dos puntos tienen que ubicarlo. Eso. ¿Lo ven? Sí. Ok, esos dos puntos quiero que lo ubiquen. Bien, entonces, estoy con el usuario estudiante. Me voy a pasar a Ruth. Ya me pasé a Ruth. Voy a crear un directorio que se llama Editores. Editores 3. Entré a Editores 3 y estoy dentro. Ok. Ya estoy dentro del editor 3. Entonces voy a copiar un archivo llamado PassWD. Eso también ustedes lo saben hacer. Espacio. Ya lo tengo acá. ¿Lo ven? Victory. Espacio 5. 6. Para que vean lo único que he hecho. Mírenlo ahí. 7. Porque hubo un error. 10. Mírenlo ahí. Creé un directorio. Entré dentro de él. Copié y luego hice LS. Ahí están los tres pasos que hice. ¿Me confirman todos? Ya. Ya, Nayá. Ernesto. Eduard. Esteban. Ángel. Sí, sí, ya. Ya lo vi. Sí, sí, lo tengo. No hay nada del otro mundo ahí. Estamos claros. Eso es básico. No lo he hecho, pero voy allá. Una vez estoy dentro, puedo invocar el editor BI solo con B, dándole Enter. ¿Ven? Para salir, como él te dice aquí, mírenlo ahí donde él te lo dijo, que ponga dos puntos Q y luego le dé a Enter. O sea, dos puntos. Mírenlo aquí en la parte inferior, mano izquierda frente a la pantalla y le doy a la Q. Mírenlo ahí. Correcto. Y listo. Así se sale de BI. Dos puntos Q. Salgo. Abro BI. Dos puntos Q y salgo. ¿Ya todos salieron? Sí. Hagan eso tres veces. Listo. Ya saben salir de BI, ¿verdad? Sí. Ok. Paredes, una cosa, una cosa, paredes. Dímelo. Perdón, dame un segundo. Decía, decía, me quedé atrás. ¿De qué hacemos? Vamos ahora. Me decía del, yo creé el editor y entré que era para entrar y salir cuando tú estabas haciendo algo, para que no, no olvides algo. ¿Quién me ayuda? Tú le das, hace BI, entra el editor, pero para salir tú haces dos puntos Q. Dos puntos Q y Enter. Y que lo haga tres veces eso. Tú entras y sales, tres veces. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya regreso. Ya vi. Gracias. Abro BI. Dos puntos Q y salgo. Así se sale de BI, ¿ok? Luego tengo un archivo. Te doy un card de ese archivo y voy al contenido del archivo, ¿bien? Todos deben de mantener el material que yo le di abierto. Que lo, se lo puse en el grupo, ya lo tienen, ¿verdad? Sí. Este material. No puede entrar empíricamente, nada más viendo mi pantalla. Usted tiene que tener en un lado el shell y el otro lado el material. ¿Estamos claros? Bien, entonces. Para abrir o editar un archivo, tomé este ejemplo o hice una copia del archivo PADWD de ejemplo. ¿Estamos bien? Bien, si le doy BI espacio el archivo, así se abre un archivo con BI. Y se abre. No toco nada. Ya el archivo está abierto. Si quiero salir, dos puntos Q. Si lo quiero abrir, BI espacio el archivo. Bien. Entonces, una vez estoy adentro, si lo quiero enumerar, dos puntos C, espacio NUMBER. ¿Están viendo mi pantalla abajo? Sí. Es lo que debo de poner. No puedo tocar una tecla que no sea la que yo le indique. Este espacio NUMBER. Y al darle ENTER, automáticamente ya me numeró. ¿Lo ven? Entonces, si quiero irme al final del archivo, dos puntos, símbolo de peso. ¿A dónde fue el cursor? Ernesto. ¿Me invito a probar? ¿Dónde fue el cursor con dos puntos P? Al último que usted tiene. Al último. Si le doy 2.0, ¿dónde fue? Al primero. ¿Ven? Si le doy 2.13, ¿dónde fue? Al que usted... A la línea 13. Si le doy 2.22. Si le doy a la K, ¿qué está haciendo el cursor? Es subir. Si le doy a la L. Se desplaza hacia la derecha. Si le doy a la H. Hacia la izquierda. Si le doy a la M. Nada. Perdón. A la K. A la J. Perdón. J. Míralo ahí. Bien. Con esos cuatro. ¿Estamos claros? Entonces, eso es por si un día, tú no estás en un unit antiguo y no tienes esta opción de hacia arriba, hacia abajo y que es la derecha de tu teclado. Entonces, ya tú sabes que con L, L, F, J, hacia abajo, K, hacia arriba y H hacia la izquierda. ¿Ok? Bien. Entonces, 2.Q, todo y salga. ¿Salieron? ¿No me salió una pregunta? Sí. Si yo salgo con 2.Q, ¿se guarda automáticamente los cambios que yo hice? No, claro que no. Ok. Claro, todavía no hemos hecho nada. Entonces, para enumerarlo es el nombre. Estamos saliendo. Estamos un momento. Ya salí. Yo todo al mismo tiempo. Acabo de explicar hacia abajo, aquí en mi derecha. Ahora salí y voy a volver a entrar. Tenemos que seguir ahí al límite. Yo salí. Entonces, cuando lo abro, 2.6 espacio number. Siempre enumero las líneas. Está en el material que envié. Sí. Entonces, ahí enumero. Si quiero buscar una palabra dentro del texto, es barra la palabra. Ejemplo, voy a buscar la palabra home. Y enter. ¿Dónde fue el cursor, Edward? ¿Dónde fue el cursor? A la palabra home. Edward, ¿dónde anda? El cursor fue la primera palabra que... A la primera vez que aparece la palabra home. Edward, parece que está en live. Bien. 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 Sigo con el material. Sigo. Entonces, 2.0, ¿qué me hace? La primera línea. 2.0. A la última. A la última. Chief E, ¿qué hace? Chief E, ¿qué me hizo? Se fue al final de la barra. Al final de la línea. De la línea. ¿Estamos bien? Entonces, mis chicos. Si ahora vamos a conocer los modos de inserción sin tocar nada. ¿Verdad? Vámonos a la línea 1. ¿Verdad? Estoy en la primera línea. ¿Verdad? Entonces, si yo quiero insertar, no puedo hacer nada que sea ya con dos puntos delante. Denle a la I una sola vez. ¿Qué dice abajo? Insert. ¿Verdad? Si abajo dice inser los replays, usted no puede tratar de salir porque tú estás agregando ese archivo. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, si esa opción, tú digitas, perdón, tú le des ¿qué? ¿Qué hizo? Salió de esa opción. Entonces, ahí tú sí puedes salir dos puntos Q y sales. Vuelvo y lo abro. Vuelvo y enumero. Y está enumerado. Entonces, si le doy a la A, ¿qué hizo? A diferencia de la I. Se desplazó al siguiente carácter. Se habilitó el modo insertar delante de donde estaba el cursor. Ok. Bien. Le doy Escape. Le doy a la O. ¿Qué hizo? Un espacio. Habrió una línea más. Hizo Enter. Una línea más. No. Habilitó una línea de inserción debajo de donde estaba el cursor. Ahí pongo el nombre de una fruta. ¿Ready? Sí. Entonces, ya inserté. Si quiero salir, dos puntos Q. ¿Qué me dijo? Que no ha guardado. Porque tú hiciste un cambio. Igual cuando tú haces Wallet, Excel, PowerPoint, todo eso. Que tú le haces un cambio y tú intentas salir. Te dices, ve acá. ¿Tú quieres salir sin grabar o quieres grabar? Entonces, si quiero salir sin grabar, dos puntos Q y admiración. ¿Están viendo mi pantalla, verdad? Sí. Y le doy Enter. Y ahí salí sin grabar. Bien. Vuelvo y lo abro. Vuelvo y el número. ¿Ven? Le doy a la O. Y pongo mi fruta. Si quiero grabar, dos puntos W. Enter. Dos puntos Q. Para salir. Y ahora sí me dejo salir. Cuando abro el archivo, ahí tengo mi nueva línea. ¿Lo ven? Entonces, dos puntos W. ¿Qué me hizo? Dos puntos W. ¿Qué me hizo? Guardar el archivo. ¿Y dos puntos Q luego? Te sacó de... Te sacó de... Ya me permitió salir. ¿Verdad? Entonces, si yo vengo y estoy en la línea 1. Y le doy Shift O. ¿Qué me hizo? Agregó una primera línea. Encima donde estaba el cursor. Entonces, pongo el... Pongo el nombre de una mascota que usted tenga. Y su mi ejemplo. Y tú quieres grabar y salir al mismo tiempo. Escape. Dos puntos W. Escape para desactivar lo que ya insertaste. Y después W para grabar y salir. Y Enter. Para ponerla arriba, abajo era... Para ponerla arriba, ¿cuál es? ¿Cuál es para habilitar encima del cursor? Shift O. Sí. Ok. Y después para grabar y salir. Dos puntos W. Dos puntos W. Es que... Dos puntos W. ¿Qué? Si yo quiero insertar donde está el cursor, le doy a la I. Y ahí mismo donde está el cursor. Entonces, pongo... Y ahí agrego. También puedo grabar ese archivo. Perdón. Salir y grabar con dos puntos X. Y así me ahorro salir, entrar y todo. Ahí grabé y salí también. Vuelvo y abro el archivo. Vuelvo y lo enumero. Mírenlo ahí. Dos puntos X. Es igual a W. Dos puntos X. Bien. Entonces, si quiero insertar debajo de donde... Si a ti te dicen, vas a encontrar paso a paso, casi siempre, que te van a decir, al final del archivo agrego esta línea. Entonces, tú haces dos puntos PESO, te va a la última línea y después le da la O. Usted no puede decir que irte al final de la línea y después dale Enter. Eso no es válido. Entonces, ya ahí yo puedo agregar nuevo. Linusero. Entonces, si estoy ahí y yo te digo, no, no era eso. Tú le des K y a la U. ¿Qué hizo? Borró la línea. Eliminó la línea. La quitó. Vuelvo y lo hago. O. Nuevo. Linusero. Ay, eso no era. Usted le des K y a la U es como un deshacer. ¿Ven? Si yo te digo a ti, bórrame la última línea. Tú te coloques encima de la última línea y le da DD. Dale en varias veces a DD. ¿Ven que la está borrando? ¿Va conmigo, Ángel? Sí. Bien. Entonces, si yo te digo a ti, ay, perdón, no era eso. Tú le des K y a la U. Yo como con el Z. Bien, excelente. Entonces, también yo te puedo decir a ti, guárdame ese archivo con otro nombre. Como cuando estamos y te dicen un guardar como. Tú le dices 2.w, espacio, el nuevo nombre. Y te digo, claves.tequite. Ya lo guardé con otro nombre. Entonces, tú dices, ¿y dónde se guardó? Donde mismo tú estabas. Entonces, tú sales y yo te digo, vete al shell y prueba. Tú haces dos puntos. Shell. Y te fuiste al shell y hace un LS. Y míralo ahí, el nuevo archivo. Y si te digo, vuelve al archivo. Tú haces un Etsy. O un Control Day y vuelve a donde estaba. Porque tú solamente fuiste al shell a revisar. Bien. También yo te puedo decir, cópiame esa última línea tres veces. Tú le das Y, Y. Y luego le das varias veces a la P. Va conmigo, Ernesto. Sí. Entonces, ahí tú la pegaste. Entonces, yo te puedo decir, graba y sal. Dos puntos X. Ya. Entonces, yo te digo, abre el archivo. Enuméralo. Vete a la línea ocho. Dos puntos ocho. Yo te puedo decir, bórrame esa línea. D, D. ¿Bien? Entonces, yo te puedo decir también. Bórrame lo que está delante del cursor. Dale a la X. Varias veces. ¿Ven? A la X. Viene aquí abajo. No dice incel ni nada. No puede decir. Porque tú estás manipulando el texto. No te insertando. Entonces, ahí tú borras. A la X. Entonces, yo te puedo decir a ti ahora. Sustituyeme una palabra por otra. Entonces, tú dices. ¿Qué sustituyo? Bueno, donde haya una I. Voy a poner una arroba. Entonces, observe bien. Dos puntos. Por ciento S. Barra. Donde tú me busques una I. Agrégame una arroba. ¿En dónde? Perdón. Una arroba. ¿En dónde? En el archivo entero. Mírenlo ahí. Lee lo que yo digité. Diana. ¿Cómo hace? Que yo tengo en pantalla abajo. Por ciento S. Barra I. Por ciento S. No se coma ninguna coma. Dos puntos. Por ciento S. Barra I. Barra arroba. Barra G. Ok. Y luego le doy Enter. ¿Qué me hizo? Se cambió todas las I. Por una arroba. Pues me sustituyó todas las I. Por una arroba. Esto es como un reemplazado. Copia. Ye Ye. Tú estás en una línea. Ejemplo. Estoy en la línea. Estoy en la línea 20. En mi pantalla. Y quiero copiar esa línea. Lo doy Ye Ye. Y luego a la P. Y me la está pegando. Esa misma línea. Ok. Eso hace. Entonces para sustituir. Es lo que le puse. Ven. Dos puntos por ciento S. Eso me sustituye. No. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!